El próximo 17 de noviembre se llevará a cabo en el local Emilis del Puerto de Progreso el concurso de belleza, donde ocho señoritas se disputarán las tres coronas del concurso Mistin Universo Progreso, Mistin Model Progreso y Miss Petit Progreso. El director de la franquicia Mistin Universo Progreso, Óscar Magaña Valle, y el coordinador del concurso Arturo Palomo comentaron que el certamen ha llevado a varias jóvenes a representar a México en diferentes países. Señalaron que las participantes del concurso de este año están trabajando arduamente ya que están tomando clases de pasarela impartidas por el maestro Andrés Gómez. Las concursantes estarán modelando ropa de la conocida marca Frida en el restaurante La Cantina de Mou, ubicado en el Malecón de Progreso. El evento estará dividido en tres etapas, opening, traje de baño y traje de noche. Además, tendrán que exponer un tema libre. Los boletos tendrán un costo de 50 pesos en preventa y se pueden conseguir con alguna de las jóvenes o contactar a los organizadores en sus páginas de Facebook.